¿Cómo es posible que haya gente que ha recibido la fe y otros no la hayan recibido? Y me dicen, vamos a ver, ¿la fe es algo que yo puedo conseguir con mis fuerzas o es un regalo de Dios? Y si es un regalo de Dios, ¿por qué se lo da a unos y a otros no? La verdad es que es una pregunta muy atirada, que ayuda a darnos cuenta de lo que es la fe. Lo primero que sabemos a este respecto es, como dice Pablo en la primera carta a Timoteo, que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. La verdad, ¿quién es? La verdad no es algo solamente, es alguien, es Jesucristo, el verbo de Dios. Por tanto, Dios quiere que todo ser humano llegue a encontrarse con ese Dios de Dios, luz de luz. Esa luz que da sentido a la vida, de dónde vengo, a dónde voy, quién soy. La fe es precisamente esa luz. Antiguamente, cuando se celebraba el sacramento del bautismo, se le llamaba el sacramento de la iluminación. Y se le preguntaba a los padres, ¿qué pedís para vuestro hijo a la iglesia? Y decían, la fe. Ahora se dice el bautismo, es lo mismo. Pero antes se decía más expresamente, pedimos la fe. Porque la fe es un don, es una luz, y se significaba además en ese cirio pascual, que estaba allí encendido, y en el que se encendía la velita concreta que se entregaba a los padres y padrinos, para que, o si ella era un adulto, al propio catecúmeno, se le entregaba esa luz, bueno, el neófito recién bautizado, esa luz que no debía pagarse nunca, y había que custodiar que esa luz existiera. Lo primero que hay que dejar claro, es que la fe es un don, recibir es salud. Segundo, es un don que Dios quiere que reciba todo el mundo. Lo que sucede es que no todo el mundo va a estar cerca de esa luz, con la misma proximidad, no todos van a recibir las mismas oportunidades. Y hay personas que, en el fondo de su corazón, pues, confían en Dios, porque la fe es esa actitud receptiva ante Dios, de confianza, de disposición para obedecerle, que te abre las puertas a que Él se te acerque, a estar receptivo, Él se te acerque y lumine tu vida. Y te manifieste, pues, todo lo que te quiere, lo que ha hecho entregando a su Hijo, por nuestra salvación, etcétera. Pero la actitud fundamental que la criatura tiene que poner y que tiene que pedir a Dios para poder experimentar esa presencia, esa cercanía, es la receptividad, es la confianza, es la disposición a escuchar a Dios. Obediencia de la fe, que se llama ob audire, o ir ob al que está enfrente de nosotros, al que está a nuestro lado, al que viene a nuestro encuentro y quiere que nos salvemos, y quiere que orientemos nuestra vida de manera adecuada. Dios quiere dar la fe a todo el mundo, y va buscando el momento. Porque no todos, según las circunstancias de nuestra vida, que muchas veces no tenemos nosotros la culpa, a lo mejor la culpa viene de nuestros antepasados, que se han alejado, que han vivido una vida muy alejada, como me decía a mí, un personaje en la toma de posesión, como miembro de número de la Real Academia, de un compañero mío de facultad, de la facultad de filosofía, pues cuando vino aquí a Madrid, pues había, estaba con él, lo fui a darle un abrazo, estaba con él, un personaje que me decía, pues que era miembro de una familia, que todos habían sido masones, que él no era mason, pero de una familia atea, con pedigrí de ateísmo, dentro de muchas generaciones, y que por tanto, pues él no había recibido esa fe, aunque en el momento en que había conocido a mi amigo, que es la persona más inteligente que yo conocieron hasta ahora, y que él le dice que es creyente, yo tengo ya un respeto muy grande a la fe, porque pienso que no es algo irracional, me dijo este personaje. Pues bien, Dios, a todo el mundo, quiere encontrarse con él, pero para eso él sabe cómo está el corazón, y entonces, como todos venimos al mundo con una mochila, hay gente que en su mochila tiene unos lastres, unas dificultades, para que pueda acercarse a esa luz. Otras veces han sido circunstancias, escándalos, que se han producido, y que han hecho que las personas se alejen de la iglesia-institución, que no es la iglesia propiamente dicha, sino la institución, y eso les mantiene distantes, y piensan que es que no son religiosos, porque se habían apartado, no, a lo mejor son gente, pues, muy buena, que procura escuchar al Espíritu Santo, y seguir al Espíritu Santo, y obedecer al Espíritu Santo, pero que mantienen un trauma, algo que hace que piensen, pues, que están alejados de la fe. Una cosa es la fe como algo institucional, un cuerpo de doctrina, unos ritos, unas normas morales que se han explicado, y otra cosa es esa actitud interior de obedecer al Espíritu Santo, que él va preparándonos. Al final, toda persona con buena disposición se va a encontrar esa luz, y cuando muera, se encontrará esa luz. Más pronto, más tarde, a veces, necesita esa persona un tiempo de purificación, en el purgatón, una propedéntica, para, hasta que ya, pues, se abre su corazón a esa luz, y puede encontrarse con Jesucristo. Pero, la clave está en eso, en la disposición, y eso es lo que tenemos que pedir, que el Señor que nos aumente, los apóstoles, los discípulos, gente que se le acercaba, en su ministerio público, le decía, Señor, yo creo, pero aumenta la fe. Es fundamental, que Dios nos aumente la fe. La fe es don, quiere darla a todos, y va a dárnosla. A cada uno, nos va a iluminar, se va a encontrar con nosotros, ya explícitamente, en el momento más adecuado.